Lleguen de pedir el anillo ni lo piden. Prefiero ni hablar de este tema. Claro, claro. Sin dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que... A Cristian Oda le vale un cacahuate que lo llame naco o de cualquier otra manera. Él acaba de confirmar que sí tiene la factura del anillo multimillonario que le dio a Belinda y que en cualquier momento él se lo va a pedir. El cantante ya confirmó públicamente que tiene la factura de esa joya, la cual está valvada en aproximadamente 3 millones de dólares. Si ese anillo está a su nombre, él lo puede reclamar en cualquier momento, principalmente porque la boda con Beli nunca se llevó a cabo. Pero ojo, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos no cuenta con que Belinda tiene un as bajo la manga y es nada más y nada menos que su propia madre, la señora Belinda Shull. Seguramente aconsejada por su mamá. Es probable que Belinda diga que esa joya se perdió en algún lugar o que tal vez cuando ellos terminaron. Durante ese arranque de sentimientos, ella lo lanzó por allá y quién sabe dónde quedó. Justamente como lo dijo Belinda en la conversación que Cristian Oda al filtro por todo el internet, él haría su vida cachitos. Con esto Belinda puede estar como gelatina, sabiendo que el intérprete tiene todas y cada una de las conversaciones. Y facturas de todo lo que él le pagó a la familia de la cantante. Si a Cristian Oda al no le devuelven el anillo, él podrá sacar todos los trapitos sucios de Belinda y su familia a la luz. Lo único que Cristian Oda al quería era vivir en paz, ya estar tranquilo, después de la ruptura con Beli. Pero la familia de Belinda no se quiso quedar así, como a ellos lo sacaron de una enorme y muy cómoda zona de confort. Doña Belinda Schull considera que no pueden quedarse de brazos cruzados. Probablemente piensa que si ellos se quedan con el anillo de compromiso que Cristian le dio a Beli, ya se pagan aquellos años que Belinda tiró a la basura por andar con Cristian Oda al. El contratiempo por el anillo de compromiso ya subió de nivel. De hecho, el comediante Adrián Uribe se unió a la polémica enviándole un mensaje a Belinda, diciendo que él estaba dispuesto a comprarle esa costosa joya, siempre y cuando por supuesto le hiciera una buena rebaja al querido Vítor. Al fin y al cabo, pues Beli ya ni la iba a ocupar. Entonces, de llevarla a una casa de empeño a dársela al Vítor, pues qué mejor opción, ¿no? Cabe aclarar que todo se trató simplemente de reírse de este asunto tan complicado. Lo que de plano hizo que la gota se derramara del vaso fue que doña Belinda Schull aplaudiera un comentario donde una fanática llama a Cristian Oda al un naco. Eso despertó la fiera que Cristian trae adentro, quien pidió públicamente que lo dejaran en paz. Sin embargo, todos los fanáticos tanto de Cristian como de Belinda les han estado mandando mutuamente lo que uno escribe del otro. Por lo mismo, cuando Cristian Oda al nos presumió a través de redes sociales que él ya se había tapado el último tatuaje que tenía en honor a Belinda, los fanáticos también le informaron que la señora Belinda Schull andaba presumiendo que otro hombre sí había tenido los pantalones, que tal vez a él le faltaron y se tatuó el nombre de su hija en la pierna. Una vez más, la mamá de la también actriz aplaudió esta acción. Subiendo imágenes del tatuaje de este hombre por todo el internet, Doña Belinda dijo que esa era una acción digna de presumirse. Ella comentó que era un muy bonito detalle. Indirectamente, ella está provocando a Cristian Oda al. Ella le está diciendo, mijito, cántame las rancheras aquí en mi cara. Es por eso que el cantante de Regional Mexicano no duda en recordarles que tiene mucho material para hundir a la cantante. Claro, si lo siguen provocando, nada más. El que busque encuentra. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.